Con la distinción de ser la primera mujer en la historia de Oaxaca de Juárez en contender por la presidencia municipal, Livia Valencia, candidata del Partido de Mujeres Revolucionarias, dio inicio a su campaña con altas expectativas, pues afirma, al ser la única mujer en la contienda, puede tener muchas ventajas a su favor. Por supuesto agradezco primero al Partido de las Mujeres Revolucionarias la postulación de esta candidatura y quiero decirles que es una candidatura muy interesante porque es una contienda en la que históricamente participo como la primera mujer a una contienda de varones. Esto sin duda me pone en un reto interesante y abre camino a muchas mujeres que vienen detrás de mí, a muchas mujeres, a muchas niñas, que sin duda van a vivir de manera política una participación distinta después de este proceso. Durante el anuncio oficial de su candidatura, la abanderada resaltó el papel de la mujer no solo como ama de casa, esposa o empleada, pues. Dijo, la mujer es una parte fundamental en el panorama social y político, área en la que precisamente ella se encuentra incursionando con su postulación. Porque creo que si tú pones una imagen de un hombre y una mujer, sabrás que una mujer es más confiable. Porque no soy política y no he vivido del erario público, porque no he ido saltando de puesto en puesto y porque no me he cambiado de partido en partido. Esta es la primera vez en mi vida que yo pertenezco a un partido político y lo hago con mucha convicción, con mucho orgullo, sobre todo porque es el esfuerzo de mujeres, hombres y mujeres que han construido, pero sobre todo mujeres que tienen la visión de que si nosotras mujeres logramos, logramos unir a más y más gente, que lo hacemos. Nosotros somos el eje de la vida y somos el eje de la economía. Sin embargo, la mujer no puede seguir formando parte de las minorías. Como parte de sus propuestas de campaña, señaló que basará su gobierno en estímulos más que en multas o sanciones, por lo que espera, en caso de ganar, una buena respuesta y participación por parte de la ciudadanía de la capital del Estado. Nos interesa sobre todo tener un gobierno con sentido humano, un gobierno en el que se priorice la calidad de vida a través de la seguridad, a través de la prevención, por ejemplo, dentro de lo que es prevenir la delincuencia que se ha desatado enormemente en nuestra ciudad capital, prevenir también la violencia y también prevenir las contingencias que podemos enfrentar. Finalmente, tras el anuncio oficial de su candidatura, aseguró que si la sociedad, pero principalmente las mujeres, la favorecen con su voto y logra convertirse en presidenta municipal, utilizará su experiencia para llevar a buen puerto su gestión al frente del ayuntamiento capitalino. Con imágenes de Pablo Cruz, reportó para MBM Televisión, Eric Ríos.